Un día muy especial, terminando el año, más de 10 alumnitos que vienen día tras día acá a la Biblioteca Belgraniana, una biblioteca que fue creada por la hoy Ministra de Salud Humano, Marta Ruso, junto con el Presidente Lisandro Aguiar, el cual, el motivo principal de ella es que vengan alumnos de diferentes barrios de la ciudad a visitarnos y a estudiar. Hoy tuvimos la grata noticia que dos de los alumnitos que vienen día a día aquí son abanderados y escolta en sus respectivas escuelas. Así que para nosotros es un honor que vengan los chicos, la puerta de la biblioteca estará abierta para todos los vecinos de San Salvador para venir acá a recrear, a estudiar, a extenderse un poco. La biblioteca se encuentra aquí en el edificio del Consejo Deliberante, en la calle Avenida Bolivia, y los horarios son de lunes a viernes de 8 a 13 horas y también por el turno tarde lo encuentran de 14 a 20 horas. Todos los niños están invitados a venir, nosotros impartimos clases de apoyo y bueno, los textos los tenemos y también la digitalización. Estamos a diario de 8 de la mañana en horario corrido hasta las 20 horas. Así que bueno, espero que el año sea fructífero, que viene el 2024. Este año contamos con un abanderado, con una escolta entre los niños que asisten a biblioteca. Así que queremos sumar y seguir con el apoyo de las autoridades. Los niños asisten de primero a séptimo y también del secundario, que es la especialidad con los otros profesores a la tarde. Y también esporádicos, pero vienen unos terciarios generalmente para realizar trabajos de campo.